A solo unas horas de que se estrena el capítulo final de Fiona y Cake, nos surgen varias dudas sobre qué tipo de giro nos darán los creadores de la serie. ¿Acaso nos darán un final cerrado? ¿O nos dejarán sufrir hasta que salga la siguiente temporada? Yo tengo la respuesta y es sí y sí, un poco de ambas. Hagamos un repaso. Primero, la serie ha tenido mucho éxito, atrayendo a nuevos fanáticos y reconquistando a los fans de la vieja escuela que crecieron con hora de aventura. Segundo, más fans significa más dinero, más mercancía que pueden vender de la serie y hasta puedan lanzar más espellales. Entonces lo más probable es que nos den una historia que no llegue a su conclusión o lo haga parcialmente. He planteado 5 teorías, no te pierdas la número 5 que viene con spoilers. Bueno, vamos de lleno a las teorías, pero antes vamos a dar un vistazo al escenario que tenemos por delante. Simon a punto de colocarse la corona, el escarabajo rojo a punto de capturarlo, el lich y un portal que los lleva a la dimensión de Gulp. Mi primera teoría gira en torno al lich, quien ha perdido toda razón de existir, así que al ver que Fiona y Cake entran a un mundo lleno de vida que puede destruir, el lich aprovechará para colarse en su mundo y hacer destrozos. Si vemos el opening de la serie, veremos que el edificio donde vive Fiona arde está destruido emanando humo, así que, si o si será atacado, la idea es saber quién lo atacará. Puede que el lich le pida a su maestro el Gulp que por favorcito lo envíe a la tierra de Fiona y ahí habría muchos problemas. Ahora vamos con mi teoría número 2. Aquí él sería el Gulp con forma de Betty quien toma protagonismo. Recordemos que el deseo de la corona era mantener a salvo a Simon, entonces la única manera era haciendo que Betty y el Gulp se fusionaran. Entonces Betty tiene un poco de participación dentro del cuerpo del Gulp y al ver que Simon iba a colocarle la corona, lo envió a su dimensión para evitarlo. Lo que pasaría a continuación podría ser improbable. Quizás el Gulp elimine al escarabajo, al mismo tiempo que quiere asimilar a Simon. Aquí todo se descontrolaría porque no hay nada que hacer con el Gulp. Teoría número 3. Simon es salvado por Betty, pero el escarabajo llega al mundo de Fiona y Cake. Aquí es muy probable que la destrucción que hemos visto en el opening de la serie sea producto del ataque del escarabajo rojo, quien quiere reunir las pruebas para hundir a Prismo. Hay que hacer una conjetura. Hasta ahora no hay ningún aliado que sea lo suficientemente mágico y poderoso que pueda ayudarles en la batalla. Prismo no puede salir de su cuarto del tiempo y ahora está dentro de un cubo. Ninguno de los amigos de Simon en el mundo de U tiene forma de llegar hasta donde él se encuentra, a menos de que el mismo Prismo logre liberarse y los envíe. Ahí voy a la cuarta teoría. Puede que Prismo encuentre la manera de liberarse y contacte a Finn, Bonnie Bell, Marceline y otros aliados para ayudar a Fiona a salvar su mundo. Pero eso sería solo para luchar ya sea contra el licho o los heraldos del Gulp, dependiendo de quien sea que ataque dicho mundo. Ahora vamos con la quinta y última teoría que creo es la más cercana a lo que podría pasar. Tomando en cuenta algunas de las teorías, tenemos que Simon no abrió el portal hasta la dimensión del Gulp. Fue el mismo Gulp o Betty, ya que conecto con ella en su pensamiento. Eso podría traducirse a que Betty no quiere que use la corona, así que podría dejarlo en su dimensión para toda la eternidad o mandarlo a casa al mundo de U. Ahora vamos con el escarabajo rojo, él quiere capturar a Simon, Fiona y Cake, así que podría atacar a Simon y ser destruido por el Gulp o ser enviado al mundo de U con Simon y ahí se prenderán los guamazos. El licho entra a la dimensión de Gulp y aprovecha para colarse ya sea al mundo de Fiona o a la línea principal donde vive en Simon. Pero, lo que sabemos es que habrá una gran batalla que destruirá parte del edificio de Fiona y Cake. Entonces, ¿quién ataca? Pienso que el Gulp como ser del caos buscará destruir un nuevo mundo, el de Fiona y Cake, ya que lo ve como una amenaza para Simon, porque al existir ese mundo, Simon tendría que ponerse la corona, algo que va en contra del deseo de Betty. Eso podría ser el detonante de la batalla, entonces ahí el escarabajo podría aliarse a Fiona solo de momento, ya que le conviene que se mantenga su mundo para usarlo como prueba y bajarle el puesto a prismo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? La verdad lo veo de infarto. Tan pronto salga el episodio haré un resumen amplio para que analicemos todo con detenimiento. De momento no olviden suscribirse, darle like y activar la campana de notificaciones.